Una de las cosas más importantes, cuando tenemos que negociar, tenemos que lidiar con esto. Y hay un ejemplo excelente hoy en día que está en todos los medios, que es justamente el caso de Shakira y cómo Shakira tiene que negociar con una persona tan narcisista como lo es esta persona y que todos lo conocemos, porque en algún momento lo hemos querido mucho, en algún momento nos ayudó. Pero nunca nos hemos dado cuenta el tipo de personalidad que es este, hasta que hoy en día, gracias a Shakira, lo estamos conociendo. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo comunicarte con un narcisista? ¿Cómo tratar para salir ganando con un narcisista? Todos tenemos que tratar de negociar, tenemos que tratar de acomodar, pero ¿cómo hacer? ¿Negociamos o cedemos cuando nos toca trabajar con un narcisista? Y yo creo que este es un ejemplo excelente de Shakira, donde muestra ella, la imposibilidad, el cansancio que tuvo, en ya no dar más y ya decir, bueno, mira, vos sos una persona que te entran las cosas por acá y salen por allá. Ese es típico de un narcisista, el narcisista no te escucha, el narcisista hace lo que él quiere. Pero veamos un poco más qué es lo que es el narcisismo, porque nos conviene negociar o no nos conviene negociar. Déjame que te muestre qué es lo que es, qué significa el narcisismo, como para que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Y no estemos hablando por hablar. Narcisismo o ser un narciso, ¿no? Es lo relativo al narcisismo. Fíjate lo que dice, según el mito griego, Narciso era un hermoso joven lleno de orgullo. No sé si te suena parecido, lleno de orgullo, vanidad e insensibilidad. Insensibilidad para estar mostrándose con novias, con esto, con lo otro. Imagínense, Alberto, si Iniesta se está mostrando, si Javier, Javier, jugadores espectaculares que tiene España, que jugaron con él, que le dejaron a él la posibilidad de ser campeón, si se están mostrando. Insensibilidad que despreciaba a todas las doncillas y otros que se enamoraban de él. Eso es lo que es un narcisista. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en día cuando ella hace arte y ella lo expresa? Porque el gran problema en la comunicación con un narcisista, el gran problema es que no reacciona, no reacciona, no toma. Y ella necesita cosas, ponerla firme, porque es, ¿qué es lo que está pasando acá? Ella tiene hijos con él, ¿no? Entonces, ¿cuándo Piqué se va a disculpar? Porque esto es una masculino, es tóxico, es tóxico, una masculinidad tóxica. Una cosa es ser una persona masculina, está todo bien, ser una persona femenina, está todo bien, pero ser tóxico. Y viene de esta parte. Vos fíjate, por lo tanto, cómo lo vemos, cómo lo identificamos. Un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva por sí misma. Lo estamos viendo, estamos viendo cómo después que le está pidiendo que haya hecho esto, sigue haciéndose el gracioso. Y a mí como hombre me da vergüenza, me da vergüenza y yo le pediría a Piqué por lo menos pedir disculpas. O sea, entiendo que tengas ganas de ir con una persona más joven o lo que sea que esa chica tiene, pero por lo menos pedir disculpas. Excesiva admiración por su aspecto físico y dotes de cualidad que yo no sé, pero si mi señora me estuviese pagando mi casa, la casa de mi madre, si me estuviera pagando tanto, un narcisista por excelencia es una persona egocéntrica y orgullosa. Hasta el punto que no conseguir viviendo una vida feliz, ¿no? Porque imagínate teniendo una mujer de dos hermosos hijos. Ahora todo esto, estas novias y antes hubo, ¿no es verdad? Entonces es todo un despelote que duele. Entonces, acá, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo podemos lidiar con esta gente? La mejor forma es conocerlas, es estudiar, es ver cuáles son las características de ellos, cuáles son... Porque el narcisismo no es una enfermedad, sino es un síndrome, es parte de la personalidad que él está desarrollando. Es increíble, ¿no? Y hay distintas categorías de narcisismo. ¿En qué categoría encajaría Piqué? Piqué encajaría en esta. El narcisismo es un maligno, es tóxico, es una... Es muy tóxico lo que está haciendo. Viste esta liga, ¿cómo la pone? Y esta liga es únicamente tóxica, es únicamente para gente tóxica, que lo único que les interesa es ir, jugar al fútbol y ganar plata. ¿Eso es la liga? Porque la FIFA ya dijo que es una ridiculez. Entonces, una persona... Vos imagínate si una mujer que estuvo 10 años con vos, tuvo 10 años o más, te está diciendo, las mujeres lloran. O sea, las mujeres no lloran. O sea, eso es lo que les ha enseñado a una mujer a quien no llore. Por eso, es malicio o tóxico. Explotarán a otras personas, se aprovecharán de que... De la persona que tengas enfrente se va a aprovechar. Y eso está claramente que se está aprovechando de esta situación. Cuando sale a decir que le van a dar un Twingo, que le van a dar un Renault, que le van a dar un... O sea, se está aprovechando. Mienten, hacen trampa. No mintió trayendo y llevando a la novia a la casa, ¿no? Cuando Shaquille estaba de viaje. O sea, esas son las cosas que tenemos que aprender en cómo. ¿Cómo vamos a estar...? Y ponen todo el sistema que tienen a favor de ellos. Yo, a mí, yo no sé, pero yo estoy... Yo no puedo creer cuando sale la noticia y nos damos cuenta que la madre lo cubría, que la familia lo cubría para que el niño vaya y bien tóxico vaya y esté, en vez de ponerse como un hombre real y se siente y le diga, mira, Shaquille, las cosas terminaron. No, que siga la fiesta. Y vos fijate lo que dice una de las definiciones. Cuando los conoces por primera vez, son extraordinariamente encantadores. Y eso es lo que él trata de hacer, ¿no? Él trata de hacer en su programa y sale que esto y que lo otro. Entonces, ¿hasta qué punto hombres, nosotros como Fernando, nosotros todos tenemos que aguantar que haya esta masculinidad tóxica? ¿No? Y cómo negociar. ¿Negociás o cedes? ¿Qué es lo que haces? Por eso, yo creo que esto es un excelente ejemplo de cómo ella está negociando. Ustedes sabían que durante la negociación ella se viene acá a Estados Unidos. Nosotros todos tenemos una negociación, está acá en Estados Unidos. Ella se viene a vivir. Y una de las cláusulas es que él quiere que ella le pague el pasaje para que venga a Estados Unidos. O sea, dice, bueno, pero ¿quién me paga el pasaje para ir? Vamos, tenés dinero para ir y acostarte con esta otra y hacer las cosas, pero no tenés dinero para ir a ver a tus hijos, venir acá a Estados Unidos a ver tus hijos. Siene una vergüenza que vengas, Piqué, quédate allá, ¿no? Y a mí, yo no sé, pero a mí me dio una cosa porque Piqué fue parte del gran equipo del 2010, el gran equipo que tuvimos en España, que todos estamos sumamente orgullosos de este equipo, donde tenías gente como Iniesta, tenías gente como Javi, tenías gente como Pedro, tenías a Tupujol, lo tenías Sergio Ramos, ¿no es cierto? A Casillas, tenías un montón de gente espectacular que muchos, nadie es perfecto en la vida. Pero cuando cometés un error, no salís a reírte, no salís a fomentar, no salís a decirle a todos que ahora tenés un Casio, que ahora tenés un Twingo, que tenés un Renault ahora, ¿no? Y si cometiste un error, hay que aguantársela, ¿no? Entonces, es eso, la has llevado a este pobre cantante, Shakira, tantos años de tu vida, has logrado esta gran decepción, ¿no? Y vos, fíjate, acá están los otros jugadores que son jugadores de respeto, que todo el mundo los respeta, por nombrarte a algunos, que todo el mundo los respeta. Pero cuando vos analizás a un narcisista, cuando vos analizás, cuando vos tenés que enfrentarte y negociar, ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si nosotros vamos a poder entender, vamos a poder trabajar con esta persona? Y una de las primeras cosas es la falta, la falta de empatía, ¿no? Esa característica es definitoria de un narcisista, la falta de empatía de, me dejo sacar fotos con alguien que obviamente va a herir, no solo a mi pareja, pero a lo mejor vos tenés ganas de herir, pero van a herir, esas fotos van a herir a tus hijos, ¿no? Porque una cosa es que artísticamente Shakira cuente y diga cómo se siente, porque es el arte de ella, ella lo viene haciendo. Desde 1987, ella creó una fundación para ayudar a chicos, o sea que está un poco lejos de tu nivel, es otra liga. O sea, así como Piqué quiere tener una liga, bueno, nos damos cuenta hoy en día que tiene otra liga, ¿no? Es totalmente, y esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Bueno, vamos ya mismo a ver otro video. ¡Gracias!